Este es el recorrido histórico misional de las hermanas franciscanas angelinas en San José de Chiquitos y lo que fue y es hoy nuestra unidad educativa Santa Clara. Aperturamos este acto de honor. Esta hermana representa a las primeras ocho misioneras. Sor Anchila Beretta, Sor Vicenta Boldin, Sor Esther Bottega, Sor Maura Rastino, Sor Cresencia Borio, Sor Rosil de Vigetti y Sor Anna Grofo. Esta es la primera campana del colegio. 25 de marzo de 1949 inician las clases del colegio misional Santa Clara en los corredores de nuestra iglesia jesuítica. Y aquí empieza la historia de nuestra educación, sin pupitres, sin pizarra, pero con muchos corazones ardientes de amor a Dios y al próximo. Así empieza con 70 risueños pupilos deseosos de comenzar la gran aventura de aprender. Para hacer este viaje en el tiempo, seremos guiados por aquellas primeras alumnas, profesoras que vivieron en carne propia la historia que les queremos contar. En primer lugar, hacemos una mención especial a la primera profesora que acompañó en la docencia durante 10 años a nuestras misioneras italianas, como es la profesora Lola Justiniano Ewe. Que nos honra aquí con su presencia y que gracias a Dios la tenemos aún bien, gozando de buena salud y continuando con sus consejos, con su mente abierta a la educación. Así también vamos a continuar ya con la voz de las primeras exalumnas también de nuestra unidad educativa Santa Clara, quienes van a dar testimonio porque han vivido en carne propia lo que fue y lo que es nuestra unidad educativa Santa Clara. Ahora, empezaremos llamando a la señora Celia Julio, que con cariño la conocemos como la señora Titi Julio, quien se encontraba entre las primeras estudiantes del Colegio Santa Clara en 1949. Cedo la palabra a la señora Titi Julio. Yo, de las primeras alumnas, entré en 1949, teniendo 7 años, tengo 82 años. Saquen ustedes su cuenta de los 82 años, los 75, y estoy diciendo la verdad. Yo fui una de las primeras alumnas de nuestro colegio, empezó ahí el corredor de la iglesia. Adelante teníamos el primero, y atrás teníamos el segundo. Mi primer profesora, hasta que yo salí de sexto, fue la madre Alcina. Luego la madre Rosina, la de Sol y la de Martina. Esos serían los datos que yo les puedo dar como alumnas de este colegio. Muchísimas gracias. A otra ex-alumna, la señora Daisy Vargas de Rivero, la señora Nena y sus simpáticas compañeras de cursos también nos acompañan. Yo quiero decirle que no soy solita, porque quiero presentar a mi compañera de kinder. Aquí está, ella, es Kelly Antelo de Roda. Y mi compañera estaba en un curso mayor que yo, pero pasaba por nuestro curso. Entonces, por favor, Jenny, ven aquí. Jenny, Jenny Rivero de Salmón. Muy bien. Antes de comenzar contando, porque solo cinco minutos nos están dando, entonces es así de poquito. Por favor, quiero llamar a la profesora Nancy Vargas que traiga lo que vamos a entregar. Antes de iniciar lo que vamos a contar, nuestro retrato, queremos en nombre de las ex-alumnas, miren ustedes que somos tantas, de las ex-alumnas de nuestro hermoso, querido y grandioso colegio. 75 años de bodas de brillante a las hermanas de la congregación franciscana Angelina. Gracias por la historia que aún falta por contar y por escribir. Las ex-alumnas del Colegio Santa Clara expresamos su agradecimiento de labor misionera a las hermanas franciscanas Angelinas por la enseñanza con valores morales y cristianos y que continúan su servicio educativo social con la bendición de Dios. San José de Chiquitos, febrero del 2024. Queremos entregar a nuestra representante la sormónica y felicitarla porque de verdad ha sido una agua a la ronda. Muchísimas gracias. Gracias de todo corazón. Gracias. 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 gracias y queremos escucharlas a ustedes que sigan por favor pero cinco minutos no da para contar imagínense de todas maneras nuestras picardías vamos a contar bueno como les decía primero quiero saludar a nuestras visitantes nuestras queridas hermanas franciscanas angelinas imagínense ocho llegaron y cuantas son ahorita quiere decir que esa semilla germinó y aquí están todas celebrando estos setenta y cinco años que para San José realmente fue un regalo imagínense si no hubiéramos tenido a ustedes que nos han formado con tantos valores humanos lo que somos se lo debemos a ustedes porque nos enseñaron a mirar al pobre ayudar a seguir adelante y poder ayudar también a nuestro pueblo entonces yo quiero contar algo del kinder por eso está aquí mi compañera tremenda y bueno yo era era inquieta nuestra aula nuestra aula al comienzo era en esa parte que estaba abierta y al final la cerraron porque las hermanas hicieron todo y el pueblo también les ayudó a orientarla y tenían su quinta y ahí producían de todo lo que me recuerdo es que en una de las en una de las aulas había arroz en chala arroz en chala y entonces en el recreo nos metían ahí para que nosotros saltemos y la sacamos de las espigas entonces de eso me acuerdo muy bien y ella era la más inquieta luego después lo que me recuerdo y que me que hasta de ex alumnas nos llamaron para hacer una representación era el teatro el teatro eso hace falta la televisión los celulares nos han hecho que nos olvidemos de eso sin embargo el colegio el pueblo esperaba el día de la madre que era donde presentaban el teatro he salido en muchas porque me gustó siempre como les digo nos llamaron cuando los 25 años representamos una obra que realmente la llevamos a Roboré a Puerto Suárez pero la gente no es como nosotros que nos gusta nos gusta el teatro o nos gustaba porque ahora ya no se hace sin embargo eso realmente nos quedó de mucho recuerdo y la tarantela otra de las danzas que cuando se hacían las veladas salíamos no faltaba la tarantela y que decirles decirles que somos agradecidas por ustedes gracias por esta misión que con seguridad con seguridad que ha ido creciendo porque si no no hubiéramos tantas madrecitas tantas tantos ángeles blancos que están aquí apoyándonos muchas gracias en nombre en nombre del pueblo y mi compañera mi compañera va a decir algo de lo que se acuerda ella tiene problemas de audición sin embargo esto la tiene muy bien que puedo decir yo ya te lo dijo todo en primer lugar agradecer la presencia de todo de las hermanas religiosas y la nena lo dijo todo lo que ustedes saben tuvimos una infancia feliz gracias a la religiosa disciplina no porque no había hay que nada que era de nada lo que se decía era ley entonces teníamos que obedecer no eras más muchas no pero nos trataban con confianza y tanto así que había veces que nos queríamos quedar aquí pero tuvimos una infancia una educación que hasta ahora le han de compartir las maestras no y nuevamente gracias a Dios y a todas las hermanas ya quiero también agradecer a aquí la profesora Lola fue mi maestra y era su adulada yo por eso hasta ahora hasta ahora me adula este agradecerle porque realmente ella con las condiciones con las cuales llegaron también la acompañaron me acuerdo de la llegada de la generala uy una autoridad pues y nos poníamos nos vistieron angelitos uy miren esas angelitas para que llegaba también la virgen y entonces en esa ocasión de la llegada de la generala mi compañera este no solo ustedes cantaron en italiano ella también va a recitar en italiano recordándose la llegada de la generala por favor recuerdo cuando iba a llegar la madre generala Soranchila toda preocupada quiso hacer un acto y nos pone a dos chicas a hablar en italiano nosotros como ya antes que me olvide yo lo escribí para acordar un poquito yo entraba así hacíamos lo que ellas nos guiaban lo hermoso es que nos recordamos en bien porque muchas veces uno se recuerda por la la madre Esther nos pelaba los ojos que tenía azules y quedábamos ahí ¿no? entonces y ellas también no solamente se dedicaban a la educación la madre Esther sirvió de médico de enfermera llegaba a las casas de los pobres a ayudar a levantarle el ánimo y a sanarlas muchas gracias hermanas gracias hermanas gracias y y darle la bienvenida también a nuestras colegas que han venido de desde Argentina de Argentina Puerto Suárez Santa Cruz Montero Montero ¿saben qué? trabajar porque yo también fui directora de un kinder que era eran rejetada por la religiosa entonces trabajar con ellas es estar bendecida por el Señor Dios les bendiga muchas gracias por estar aquí en San José y vuelvan otra vez gracias ella es la profesora Consuelo Céspede Ceballos primero expresarles mi gratitud y reconocimiento a las hermanas en nombre de toda mi familia cuatro generaciones en mi familia Santa Clara mi madre yo mi hija mis nietas en esos tiempos de mi madre yo le decía mamá ¿cómo aprendió a escribir usted? Soranchela llegaba a Tazaca al campo que ellos tenían en caballo alfabetizarlas a ellas a mis tres tías ahí aprendieron de allá ya mi abuelo les acomodaba a maíz a todas las hermanas porque se ayudaban ¿no? ayudaban mutuamente entonces es una gratitud profunda de parte de toda la familia yo acá como ex alumna como ex profesora ex directora ya jubilada con mucho cariño para este colegio entonces recuerdo mucho yo entré al kinder en el 59 49 llegaron las hermanas yo en el 59 entré al kinder el año que murió Sor Vicenta y bueno pues salí de bachiller acá me alejé cuatro años para ir a la normal y volví otra vez 36 años trabajando acá con mucho cariño con mucha gratitud al lado de mi esposo mi hijo estas aulas eran hermosas aulas un poco lóbregas porque oscuras pero frescas pasábamos clases no había portero en ese tiempo los alumnos aseábamos los cursos con mucho gusto los padres nunca se oponían porque los padres aceptaban todo lo que las hermanas decían y eso era para nuestro bien nos inculcaron muchos valores que ahora nosotros inculcamos a nuestra familia y a nuestros vecinos y a nuestros alumnos entonces todo fue muy bonito recordamos con cariño a todos he trabajado ya de profesora en los corredores de la iglesia aquí era el el dormitorio de las internas que cuando ellas desalojaron quedaron para cursos ahí pasábamos clases yo no sé cómo pasábamos porque tenía un pizarrón allá yo pasaba matemática allá y acá pasaba lenguaje otro pero nos entendíamos porque no había había que acomodarse como sea entonces luego ya se construyó el primer pabellón con ayuda del vicariato de la comisión mixta y padres de familia otro pabellón más y ya cuando se declaró el patrimonio histórico de la humanidad a este sitio nos hicieron desalojar y ocupamos las partes que están en el colegio acomodando no como sea porque no era muy cómodo todavía pero las hermanas buscaban ayuda de todos lados traían hay bancos de aquellos tiempos que todavía están porque se cuidaban a los alumnos nos inculcaban a cuidar nuestro banco que no lo golpeemos lo lustramos limpiamos el piso todo bueno pues era por amor al colegio yo creo que por eso salimos amando a nuestro colegio eso es lo que yo puedo informar y agradecerles mucha gratitud muchas bendiciones para todos ustedes gracias con suelo nos ha remontado los años 1959 hacemos notar que donde iban nuestras hermanas era sobre la carretera San Ignacio hoy día 22 kilómetros y entraban 10 kilómetros más un momentito me olvidé disculpe tengo aquí a mi compañera de la promoción 1971 Geisa la vía marina por ahí también con ellas hemos estado fue el primer curso que fue mixto porque éramos nueve alumnas aquí y nueve alumnos en el marista entonces los trajeron a los alumnos venga Geisa muy bien la profesora Geisa los trajeron a los jóvenes acá con nosotros y pasamos clases hasta ahora estamos muy unidos de los 18 de los 18 bachilleres quedamos 13 todavía nos juntamos estamos muy unidos siempre ella era de la promoción y muy muy activa como hablaba nena de los teatros esta era una artista una artista era pero les cuento algo de la profe nena ella en la época que fue mi profesora en quinto de primaria se iba a comer su plantango de bife a la dirección y lo ponía el profe negro a pasarnos matemáticas por otro lado quiero recordar con mucho cariño yo me vine a abrazar a Sor Marina y a la madre Eugenia a las madrecitas que estuvieron en mi época pero a la madre Marina algo tan importante tan sencillo pero importante para la vida de nosotras las mujeres no digo los varones porque éramos las mujeres que veníamos el sábado en nuestro corredor allá iba a Sor Marina con primero trapear todo el piso aquí al otro lado y ella de rodillas haciendo el trabajo para que nosotros sigamos su ejemplo así era entonces vale vale oro en polvo la madre Marina entonces eso quería bueno te acordás que del sábado estábamos de rodillas encerando al final todos los dos corredores de la secundaria y los banquitos también 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 o sea que nos ponía sábado hacer ese oficio después de estudiar no había entonces las clases eran de 8 a 11 de 2 a 4 y el sábado era limpieza jardinería si íbamos aquí alrededor de la gruta era un jardín hermoso aquí otra cosa que siempre huye en mi espíritu y mi alma y mi corazón y mi mente es aquel día que esto era cemento no era grama era el proseño allá para hacer todas las obras las plantas de man sí y sobre estefanina presentó una danza ¿cómo se llamaba la danza niña? que de falda azul la nubia azul la nubia azul ay 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 pero le salió mil puntos a la madre porque hizo varios como cuatro círculos pequeños ahí unos gigantes y otras en las esquinas pero madre de Dios y todas bailamos al ritmo con medias blancas no calcetines blancos todas parejitas o sea nos uniformó de tal manera que fue maravillosa la presentación de sobre estefanina aparte de que ella como nuestra maestra nos pasaba literatura filosofía francés francés y era un amor de persona como religiosa entonces si vamos recordando a las hermanitas cada una tuvo su gran mérito con nosotros y gracias a Dios Consuelito le seguí a la profe nena también como educadora he estado 40 años en las aulas un poco aquí Consuela Estefanina otro poco cuando viajé con mi esposo y siempre con el mismo tema siempre los valores también aparte de la enseñanza valores y valores y valores para ir salvando juventud y niñez entonces entonces luego estuve los últimos 20 años con Sor Alicia y con Sor Sandra ella ya sabe lo que es la profe esa porque madre de Dios que no calla si hay que corregir algo en el momento le digo sí o sí y al final me entendió ¿no? y lo más hermoso creo que he hecho en mi vida por Sor Alicia fue cuando me llama en la noche y en cita mañana me operan a corazón abierto ¿dónde le dije? en la clínica Inco en la Inco no tenga pena madre una legión de ángeles va a custodiar a todo el equipo médico va a salir intacta ni va a saber cuándo lo operaron madre ¿sí o no? le dije ¿no? y eso quería escuchar solo eso y entonces yo decía ¿le llamo? no le llamo a los dos días calla lo que me pasó me dijo ¿qué pasó? que yo desperté eso a las 9 doctor entró ¿no? el médico doctor doctor ¿cuándo me operan? ya la operamos en la madrugada madrecita todo intacto le dije que los ángeles son los tipazos y se los aconsejo a todos ahora aquí porque no puedo dejar pasar este micrófono para decirle que en el cielo es bello es hermoso le decía a mi doctor el otro día doctor si le dan una habla usted pasa clase pero claro que sí y si en el cielo hago falta para guiar a alguien sigo en el cielo le dije el cielo es bello ganemos no el cielo porque estas son las pretensiones de las hermanitas que no se casan que no se quedan de tía porque quieren a Jesús el divino maestro Jesús y eso es lo que yo digo siempre a un niño a un hombre que está borracho y se pega y a un hombre le digo por favor abrazate de Jesús y se va a acabar tu problema y yo no tengo problema porque siempre estoy abrazada de Jesús con el ejemplo de todas ustedes hermanita lo que la profe nena ha dicho yo también tuve ese ejemplo de ella y de tantas otras profesoras con las que me tocó experimentar la vida porque trabajó en la frontera un día el director allá en la frontera quería mandarnos a pedir con un montón de tickets que tenía de carga de la gasolina porque nos regales un peso para que le dije las profesoras todas asustadas déjenmelo a mi le dije yo lo voy a arreglar director y por qué tanto tickets es que esto y lo otro no nosotros no hemos estudiado para ir de por diosera somos educadoras mensajeras del divino niño Jesús del padre amado del padre del cielo y que hacemos yo capitaneo le dije vamos a la aduana que le hagan su barda tiene alta plata la del gobierno allá dijo no sé cómo están los tickets la nombre profesora nuestra delegada de nuestra federación gracias muy bien así de esta manera a ver que esa ha sido el pilar de veras siempre hasta las compañeras nos ha guiado siempre como ustedes la han escuchado con su maralicia que me dejó la dirección por un año y me dejó cinco que nadie quería agarrar la dirección bueno pero anécdotas que uno puede contar y vivir y las hemos vivido como dijo la señora la compañera de kinder de nena hemos tenido una infancia feliz una juventud feliz y hemos terminado también estamos terminando con una vejez feliz pensando en todo lo que pasamos todo lo que vivimos gracias vamos a remontarnos a los años 1964 con la profesora Kitty Rivero Rivera hermosa historia de formación integral iniciada por las pioneras hermanas franciscanas angelinas regalo de Dios para nuestro pueblo en una labor interrumpida sacrificada y muy fructífera por los resultados vivientes de quienes con mucho orgullo caminamos nuestra vida hoy en este acontecimiento tan importante de nuestro querido colegio les narraré un pedacito de la película de mi vida estudiantil no puedo dejar de mencionar mi llegada al colegio el año 1964 al cuarto curso de primaria procedente de otra escuela teniendo como maestra a Sor Francisca Salvatierra oriunda de Santiago de Chiquitos mi curso estaba ubicado en la bóveda al lado de allá salida y entrada al lado sur avanzando hasta completar la primaria y luego pasar al módulo nuevo construido para el nivel secundario era uno solo en aquel entonces fueron nueve años de nutrirme con conocimientos intelectuales fortalecimiento de vivencias espirituales y compartiendo acciones sociales que a cabalidad y con coherencia la hermana franciscana Angelinas tenían como principio de su congregación como no recordar con cariño y gratitud a mis queridas maestras señorita Fagni Irigoyen López Sor María Dolores Mendoza que marcó mi vida para siempre cuyo nombre y a gran honra le pusimos a mi promoción su nombre el año 1972 también tiene un lugar muy especial Sor Estel Sor Marina Sor Cresencia Martínez y otros profesores y profesoras que contribuyeron en mi formación integral como no mencionar a Sor Estefanina quien fue mi directora y maestra de colegio como alumna y como docente que Dios la tenga en su santa gloria Sor Alicia mi compañera de curso quiero darle un abrazo con todo mi cariño para que usted haga llegar a la familia franciscana mi gratitud y la de mis hermanos que también son ex alumno así como también mi difunta mamá fue ex alumna de laboratorio y muy amiga de Sor Maura Dios bendiga su vocación pongo punto final a este rollo de la película gracias muy bien testimonio de la profesora Marta Rodríguez de Aliaga profe profe allá se va a remontar al año 1983 muy buenos días para todos ya llegué llegué yo de la normal a hacer mi año de provincia en educación musical fueron años bellísimos puedo contarles una experiencia muy bella recordar a las hermanas en las cuales también aprendí muchísimo del amor del amor al prójimo el trabajo con Sor Sandra inquieta haciendo sus sellos de yeso allá en la parte de la cancha para que seque con Sor Alicia Sor Marina Sor Mariluz Sor Crescencia o sea son hermanas que han marcado nuestro corazón nuestra vida me siento satisfecha muy satisfecha tenemos entre ustedes hermanas franciscantas angelinas que han seguido el camino del señor aquí tenemos varias alumnas maestras y realmente puedo decirle al señor gracias por la labor por esta cumplida ahí tenemos hartos músicos cantores y todo lo demás bendito sea el señor bendito también ustedes que han podido contribuir en todo esto de alabanza al señor muchas gracias somos las estudiantes del colegio Santa Clara y aunque viva rachas el bien queremos hacer el bien queremos hacer el bien queremos hacer queremos estudiar estudiar con alegría para llegar un día ser gloria y honor ser gloria y honor ser gloria y honor de nuestra herida patria por la que siempre late mi noble corazón mi noble corazón mi noble corazón muy muy este himno fue escrito por Solester Botega algo más que quiero aportar sobre el actual himno de nuestro colegio a través de aquí nuestra hermana insinuaba siempre en mi directora de que pudiéramos tener un himno de la secundaria una hermana que pasaba literatura compuso muchas estrofas del himno y me dice analíselo usted y bueno de acuerdo a la historia que fuimos escuchando se plasmó la letra de ella y yo puse la música de Sor Beatriz Sor Beatriz Viruez entonces ese es el actual himno de nuestro colegio un poco largo dicen algunos pero es la historia de las hermanas franciscanas angelinas desde que vinieron de allá de su casa desde Italia si ustedes gustan podemos participarles un poquito de nuestro himno ¿ya? a ver la nueva generación venga desde Italia aquí tenemos profesoras que pueden venir aquí en el oriente ha sonado Francisco su voz son tus hijas que con selva ardiente a este pueblo trajeron la luz juventud chiquitana adelante el quien te enseña a vencer las proezas del bien y la ciencia en tu mente con fe brillará Santa Clara es tu nombre radiante San José es tu pueblo natal y en el pecho de cada estudiante viva llama de fe brillará Santa Clara tu santa patrona desde el cielo te quiere guiar a imprimir en mente serena los valores que te han de animar el retusto edificio de la bóveda te acoge y su sombra te da el silencio de ancestrales edades el bullicio juvenil se trocó en sus cóncavos techos la voz de pioneras audaces se oyó cual martillo que forja en el yunque los cerebros de un mundo mejor Santa Clara es tu nombre radiante San José es tu pueblo natal y en el pecho de cada estudiante viva llama de fe brillará Santa Clara tu santa patrona desde el cielo te quiere guiar a imprimir en mente serena los valores que te han de animar han pasado los años y el tiempo nueva gente contempla que con gozo y sano entusiasmo va adelante en busca del bien como escuadras de blanco vestidos pregonando por calles y plazas que por siempre el maestro divino la ignorancia y la sombra borró Santa Santa Clara es tu nombre radiante San José es tu pueblo natal y en el pecho de cada estudiante viva llama de fe brillará Santa Clara tu santa patrona desde el cielo te quiere guiar a imprimir en mente serena los valores que te han de animar muchas gracias que sigamos pasando y festejando esta fiesta tan grande listo y nuestro himno como lo han visto plasma toda la historia de ustedes hermanas valientes que siguen adelante con la ayuda del señor muchas gracias así de esta manera bueno pues no podemos hacer un cierre de este recorrido histórico porque porque las hermanas franciscanas angelinas los docentes y toda esta gran familia educadora continúa dando vida al mensaje de amor y de luz de cristo por lo que continuamos el proceso histórico de nuestro colegio santa clara inspirado en la misión pastoral de las hermanas franciscanas angelicas es así que continuando con este hermoso acto invitamos de manera especial a nuestros hermanos venidos desde lejos y a todo el pueblo en general a continuar este recorrido en el museo que nosotros llamamos acá la bóveda para que también puedan revivir las décadas y siglos de historia que encierra este majestuoso edificio misional chapie baitupaz paz y bien por habernos cedido el ingreso libre al museo con la guía de la licenciada Frinet Torrico que está disponible para hacer este recorrido por lo que fueron las aulas de nuestro colegio la bóveda que remonta casi a 300 años atrás entonces nos está esperando invitarles cordialmente sobre todo a nuestros visitantes que vienen de lejos que va a ser la primera vez que puedan recorrer este maravilloso lugar a desplazarnos dentro de la bóveda les invitamos entonces a pasar y todos ustedes después están cordialmente invitados para que cerremos con un encuentro y una mesa fraterna en el colegio Santa Clara secundario así que les invitamos por favor de la bóveda Gracias.